¿Cómo quitar chicle de los muebles? Muchas veces los niños pegan los chicles en los lugares menos adecuados, por debajo de las mesas y en los rincones de los muebles, o debajo de los cojines. Otras veces dejamos dulce y chicle en los lugares demasiado cálidos. Después de un rato el calor los pega y en ocasiones es realmente difícil de despegarlo. Pero no te preocupes, en este video te dejo algunos consejos para quitar chicle de los muebles. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Necesitará 1. Una espátula 2. Hielo 3. Trapos de limpieza limpio O una toalla 4. Limpiador de tapicería 5. Bolsa de basura en caso de que nuestro mueble o cojín quepa en el congelador 6. Gasolina o líquido de encendedores 7. Alcohol isopropílico 8. Vinagre 9. Detergente líquido 10. Sprat para el cabello 11. Sprat quita etiqueta 12. Agua hirviendo 13. Plancha Número 1. Frío o hielo Para despegar goma de mascal Lo más importante para quitar una mancha de chicle es procurar que no se derrita demasiado en el mueble, especialmente en la tapicería o en rincones difíciles. Si la parte con el chicle pegado puede ser separable del mueble, como cojines, parte pequeña o tapicería, la embolsaremos y la dejaremos en el congelador de 2 a 3 horas hasta que se congele el chicle. Luego usando espátula rasparemos el chicle hasta desprenderlo. No es recomendable usar este método en parte electrónica que se puedan dañar ni en cosas que al contraerse por el frío se estrellen. Si la parte dañada no se puede meter en el congelador, podemos aplicar el hielo con ayuda de una toalla o aplicando el frío directo en el chicle. Cuando esté bien frío raspamos el chicle con la espátula. Número 2. Agua caliente o calor para remover el chicle. Si no tenemos hielo, podemos usar agua hirviendo para retirar el chicle de los muebles. Ponemos directamente en la mancha el agua caliente y esperamos un poco a que se ablande. Luego con un cepillo de diente o el cuchillo raspamos hasta eliminar el pegote del chicle. En algunos muebles de madera no es recomendable este método, pero es eficaz en los muebles de metal y plástico resistente. Si la mancha de chicle está en una tela removible, como un cojín o parte de la tapicería, podemos planchar la mancha siempre y cuando la tela lo resista. Primero prepararemos un cartón o papel para transferir la mancha. Luego pondremos la plancha a temperatura media, no muy caliente y plancharemos la tela por el revés, poniendo la mancha directo sobre el cartón. Presionaremos un poco, cuidando que el chicle se pase al cartón. Número 3. Gasolina o líquido para encendedores. Si no podemos remover, congelar o calentar en la parte del mueble con chicle, podemos usar gasolina, líquido para encendedores o algún otro solvente que no dañe el mueble. Dejamos actuar un rato y cuando se comience a despegar, nos ayudamos con un cepillo de diente. Luego eliminamos los restos de las manchas de chicle con quita mancha. Podemos usar otro líquido como el vinagre caliente o removedor de etiqueta. Usaremos el cepillo o el cuchillo para raspar con cuidado el chicle. Otra opción es rociar el chicle con spray de cabello, dejarlo endurecer y arrancarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!